Padre nuestro que estás en los cielos hoy te agradezco porque podemos tener este devocional te pido por favor que bendigas tu palabra y que salga de mi boca un mensaje para que todas las personas que lo escuchen Señor sean vivificados en su espíritu sigamos Señor firmes en la fe Señor siguiéndote, creyendo en ti Dios mío y luchando contra los avatares de la vida Señor conforme a tu palabra por la fe Señor mi Dios gracias en el nombre de Jesús hola que tal como están pues hoy tenemos nuestro devocional hay que seguir no los he subido muy constantemente como quisiera pero saben yo quiero terminar esta hermosa carta porque es una carta muy bella de amor, de reconocimiento de nuestro Dios de lo que Él hace en y por nosotros y hoy nos toca la porción de Efesios 4 vamos a retomar el versículo 4 con el que terminamos el devocional anterior y vamos a terminar en el 10 les voy a leer estamos leyendo la traducción la nueva traducción viviente que es muy buena dice hay un solo Señor una sola fe un solo autismo un solo Dios y Padre de todos quien está sobre todos y en todos y vive por medio de nosotros no obstante Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don en el griego dice gracia una gracia y es un don especial mediante la generosidad de Cristo por esto las escrituras dicen cuando ascendió a las alturas se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo fíjense que dice ascendió sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia y fíjense que hermoso que hermoso toda esta palabra vamos de partecita en partecita dice que hay una sola fe y un solo autismo pero comenzamos en el versículo 4 cuando dice hay un solo cuerpo un solo cuerpo y un solo espíritu tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro y así como hay un solo espíritu que es el Espíritu Santo así también hay un solo Señor una sola fe no hay muchas fe no hay muchas no todas las creencias son las mismas solo hay una sola fe en la que nosotros debemos tener nuestra fe puesta un solo bautismo que es el de Cristo el bautismo del arrepentimiento no el bautismo de niños ni cualquier otro no tenemos también un solo Dios un solo Padre que es el Padre de todos quien está sobre todos y en todo y vive por medio de todos es decir tenemos que entender que nuestra fe es genuina que estamos parados en el lugar correcto porque yo escucho a veces muchos hermanos decir que pues no tenemos la verdad si la tenemos esta es nuestra verdad que nuestra interpretación puede que no sea la más acertada está bien pero hay una verdad que es única y que nuestra verdad es que nosotros hemos creído en el único Dios verdadero que está conformado por tres personas Padre Hijo y Espíritu Santo por eso dice que hay un solo Espíritu si muchas veces también escucho hermanos decir que Dios es uno y que a veces se presenta como Padre pero también lo puedes ver como Hijo o como el Espíritu Santo y eso es hasta una herejía incluso aquí tenemos que entender que nos está mostrando a las tres personas que pertenecen a nuestro Dios que es uno unidad si es una unidad a veces nosotros vemos el departamento en algunas en algunas empresas el departamento de este el departamento del otro hasta les llaman unidades son varias personas pero es la unidad de de tal o de cual oficina entonces nuestro Dios es una unidad es uno solo ¿por qué? porque tienen esas es la misma esencia la misma autoridad pero son tres personas y cada uno tiene una función porque así lo eligieron ellos entonces aquí tenemos que entender claramente nos están diciendo que hay un solo Espíritu un solo Señor una sola fe un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos entonces tenemos que tener bien puestos nuestra fe tiene que ser bien clara y bien discernida nosotros tenemos que entender a la fe a la que hemos sido llamados y que dice su palabra que debemos estar preparados para presentar defensa con amor con mansedumbre a todo aquel que demanda la razón de nuestra fe nuestra fe no es una fe basada en una emoción en un sentimiento sino en una verdad irrefutable hemos creído en el único Dios verdadero y nuestra fe es la correcta no tenemos que hacer más nada más que creer y vivir conforme a su llamado eso es importante ver que en esta porción nos están mostrando las tres personas el verdadero bautismo y la verdadera fe nada más no hay más todo lo que se derive de estas en otras religiones y en otras agrupaciones es algo completamente falso ahora dice que hemos recibido una gracia un don especial por la generosidad de nuestro Señor Jesucristo y dice que ascendió y se llevó muchos cautivos y dio dones a todos los que en él hemos creído y me encanta porque dice fíjense que ascendió eso quiere decir que él había descendido a este mundo inferior y que ascendió de donde vino para llenar dice por encima de todos los cielos para llenar la totalidad del universo con su presencia y es que bueno algunas personas han tenido experiencias cercanas a Cristo en el cielo como también el apóstol Pablo lo escribió y así es algo maravilloso nadie quiere regresar de ahí y tenemos que entender que hay cielos el primero es el que vemos a simple vista el que sigue es donde están todos los astros las galaxias las estrellas que Dios ha permitido al hombre llegar allá y maravillarse con todo lo que hay y luego está el tercer cielo que es donde está la presencia de nuestro Dios y bueno cosas muy maravillosas como dice Pablo que no se podrían describir pero aquí es muy hermoso algo que a mí me encanta dice que que nos dio dones dones a su pueblo toda esta porción esta porción es maravillosa porque nos enseña nos enseña a ver lo maravilloso que es conocer conocer la totalidad de nuestro Dios sobre todo debemos de saber que estamos parados en la fe correcta el apóstol Pablo constantemente nos animaba y yo les quiero animar a conocer su fe en la que están parados a entender que Dios nos ha dado dones y no es nada más para guardarlos en el bolsillo sino para ponerlos a trabajar también para que muchos otros puedan pasar a esta plenitud que vivimos en Cristo Jesús así es que yo quiero que en este día meditemos que nuestro Padre son nuestro Padre Dios nos hace llegar a través de Pablo la verdad acerca de quién es Él es nuestro Dios pero son tres personas el Espíritu Santo el Hijo el Padre que hemos sido bautizados por un solo bautismo este bautismo de arrepentimiento que nos lleva a a anhelar la vida que Cristo Jesús nos da el cual Él después a través del Espíritu Santo nos hace vivirla y está el Padre que es el que dio a su Hijo por amor a ti y a mí es quien está al pendiente de todas las cosas y Cristo nuestro Señor nos ama tanto que nos ha dado dones y talentos para vivirlos así es que pues sintámonos orgullosos de la fe que vivimos anunciamos nuestra fe con orgullo y con gozo y sobre todo conozcamos bien de ella porque es triste que a veces vamos a la iglesia escuchamos mensajes para el día a día y es que Dios nos alimenta con su palabra escuchamos mensajes escuchamos la predicación nos hace reflexionar es cierto pero muchas veces no sabemos en dónde estamos parados no podríamos contestar preguntas de bueno y cuál es tu fe y por qué crees en ella y por qué dicen que Dios es uno pero si está el Padre el Hijo o sea qué pasa porque hay bautismos de niños porque bueno tantas religiones cómo saber cuál es la correcta yo pienso que todas llevan a Dios y pues sabemos que no tenemos que aprender a contestar con gracia sabiendo que el Señor nos ha llamado a hacerlo y que tenemos todo todo para poderlo hacer sigue por favor escuchando estos mensajes este es un mensaje más pequeñito es una porción pequeña pero muy sustanciosa muy importante porque podemos ver aquí la verdad me encanta porque aquí se ve lo que es la Trinidad y nuestra fe completa aquí habla de todo esto que 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 me maravilla que me asombra porque no está escondido como dice su palabra no está lejos está cerca de tu corazón su palabra su entendimiento el conocimiento de Dios está cerca de nosotros así es que pues te invito a que sigas aquí para que sigamos llenándonos se me fue la palabra pero deleitándonos deleitándonos en esta hermosa carta a los Efesios que nos llena de fe que nos impulsa a seguir que nos llena de toda verdad para que sigamos entendidos de que estamos en la en el lugar correcto en la fe correcta en la esperanza correcta así es que nos vemos en el siguiente en el siguiente devocional gracias por estar aquí ya sabes por favor comparte comenta dale like suscríbete nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.